Luna, sol, DJ Brilla, 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 cielo Tengo que danzar contigo hoy Y que tu lucha me estaba llamando Muéstrame el ritmo que yo voy Oh, tú, tú eres la llama y yo soy la leña Me voy acercando y voy tejiendo el sueño Solo con pensarlo se acelera el tiempo Ya, ya me estás robando el aire de normal Todos mis sentidos quieren más, más, más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Cielito lento Quiero besar tu boca, cielito lento Déjame susurrar de secretos al viento Para que recuerdes si no estás conmigo Cielito lento Quiero desnudarte a caricia, cielito lento Pintarte con celaciones en tu cielo abierto Y hacer de tu piel un universo entero Sube, 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 sube Oh, quiero ver brillar tu risa Quiero ser tu guía Que le muestres a mi alma Oh, oh, oh Tus sueños escondidos Déjame cruzar tus noches de peligro Hasta provocar tu suspiro Si te olvides tu nombre Si te olvides tu nombre Cielito lento Vamos a hacerlo bajo un cielo Infinito Hasta que las estrellas Canten ay bendito Para que mi huella Se quede contigo Cuéntalo Pasito a pasito Dulce lunita Nos vamos amando Poco a poco Que le muestra a mi alma Tus sueños escondidos Pasito a pasito Dulce lunita Nos vamos amando Poco a poco Hasta provocar tu suspiro Dulce lunita Si te olvides tu nombre